...que cayó allí en la zona de Barcelonet, en los Alpes franceses. La última información que tenemos es que hay dos argentinos que tenían comprados boletos en el avión. Dos argentinos tenían comprados boletos en el avión. No está confirmado que hayan subido. Estamos nosotros tratando de chequear esta información. El diario ABC de Madrid los da como integrando el pasaje. Nosotros todavía no tenemos absolutamente confirmado que estos dos argentinos que tenían boletos, eso sí, para el avión, hayan subido. Estamos esperando algún dato más para tener esta confirmación de este hecho a propósito de la tragedia que hoy conmueve al mundo. Es la caída del Airbus 320 de la compañía German Wings, que se precipitó sobre los Alpes franceses en la localidad de Barcelonet, falleciendo absolutamente todos los que iban a bordo. Seis tripulantes y 142 pasajeros. Muy bien, comenzamos.